Los primeros invitados son estrellas de una serie muy exitosa. De Sin Seno, Si hay Paraíso, recibamos a Gregorio Pernia, Estefanía Duque y Alejandra Pinzón. ¡Estrellas de lujo aquí en Noches con Platanito! ¿Cómo estás, Gregorio? Bien, bien. No nos veíamos hace rato, ¿no, mi hermanito? Ya un rato de no vernos. Oye, eres excelente actor, pero tú de chavo no querías ser actor. No, no, no. Me encontré con la actuación por las páginas amarillas. Cuando no había Google, no había nada de eso, había un directorio telefónico. El amarillo así, gordo. Ese grandote. Y cogí, bueno, me pusieron peluquería. Yo dije, bueno, el peluquero no me veo con unas tijeras dejándolas caer encima. Le dije, natación, había de todo. Encontré un letrero que decía arte dramático. Y me metí a hacer un curso de actuación. Un semestre me gustó. Empezamos a estudiar 72 personas. Nos graduamos 11. Y de los 11, lastimosamente, pues no, los otros no están trabajando. El único que trabaja soy yo. No es nada más. ¡Bravo! Pero no es como tú. Pero voy. Uno trabaja porque me quedé en la portería de un canal parado por más de dos meses, tres meses, parado desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche pidiendo una oportunidad. ¡Bravo! Para que vean que... Ahí está la historia. Se lo merece. Oye, ¿tú también una excelente actriz? ¡Oh! ¡Oh! Oye, y aparte entiendo que eres muy buena hija también. Oye, que de chiquita le ayudas a tu mami ahí en la peluquería. Tenía una estética tu mamá. Sí, mi mami tiene una peluquería. ¿Saliste buena peluquera? Sí, pues no sé hacer todo lo que sabía hacer ella, pero sí, le ayudaba a cepillar, a depilar. Inclusive alguna vez me pasó algo feo que estaba como depilando a alguna señora y me cayó cera en el ojo, en la pestaña. ¿En el tuyo? No, en el de una clienta. ¡Ay! O sea, ¿la dejaste sin pestañas a la pobre? No, casi, pero no. ¿Cómo se llama la peluquería? Yo no sé cómo se la logré quitar. Oye, pero... No te voy a decir. Oye, pero ¿la señora qué hizo, Estefania? No, pues muy linda igual. Estaba un poquito molesta, pero... Un poquito. Pero dejó que yo le debí terminar de quitar. Imagínate que te dejen sin pestañas. ¿Tú qué haces, Pinzón? ¿Que te dejen sin pestañas? No, 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 imagínate. Se muere uno. No, pero lo solucionaste. Me dijiste que lo había solucionado y la limpió y la dejó perfecta. Ay, la le vio, le pegó unas pestañas postizas y ya. ¿Sabes qué? Lo que me encanta de ustedes tres es que ustedes han tomado grandes riesgos para dedicarse a eso de la actuación. Bueno, en una ocasión, mira, que me estaba recién separado de mi exmujer y me llamaron para hacer un casting para una película llamada Rosario Tijeras y el personaje era un secuestrador. Llegué al sitio. Era un restaurante llamada Claro Oscuro. Ahí estaban haciendo el casting. Sí. Y esperaba que llegara la gente. Llegaron los actores, llegó el director. Dije, este es el director. Me puse una capucha. Toqué la puerta. Y secuestré 19 personas. Monté al director al carro y le dije, mi hermano, mucho gusto. Mi nombre es Grigor Pernilla. Este es mi casting. Me dijo, pinche. Pinche. Pendejo. Pinche, cabrón de mierda. El equipo se asustó. Estaba desmantado el director. Claro, se asustó. O sea, la puerta ya secuestraron en el coche. Mire, tuve problemas de secuestro simple. ¿Por qué razón? Porque lo saqué del restaurante. Al monté la camioneta, ahí eran 100 metros. Cuando me llaman de la fiscalía, porque me llamaron de la fiscalía. O sea, reportaron el secuestro. Me demandaron. Y me dijeron, tienes siete años de cárcel. Y yo le dije, mi hermano. Era una señora. Le dije, por favor. O sea, yo trabajo de esto. Me dijo, yo te conozco. Allá en Colombia. Me tocó pedirle disculpas a la productora. Salí en los noticieros. ¿Te quedaste con el papel o no? No. Y no me volvieron a llamar para hacer una película. No, ni para hacer una película. Luego me llamaron para una película de porno y he dicho que no. Oye, ¿ustedes, por ejemplo, serían capaces de hacer lo que sea por conseguir un papel? Lo que sea, lo que sea, no. Sí, lo que sea, lo que sea. Por ejemplo, ¿qué les han pedido? Estefanía, pues son muy guapas ustedes dos. ¿A ti qué te han pedido así que diga, ¿quieres el papel? Vente para acá. No, en verdad, jamás. El día que me pase, no sé cómo reaccionaría. Pues que sí. Pues sí, que sí. ¿Cómo así? No. ¿Sí? Digo, ¿usted qué siente? Entonces, ¿usted para estar aquí tuvo que hacer eso? ¡Ay! ¡Ay! No, mi hija, te vamos a dar un papel. A Platanito, a ti te dieron el papel. Sí, pues para limpiarme. ¡Hombre, ahora soy Platanito! Sí, así caminaba, te lo juro. Pero bueno, veme aquí, seis años ya. A ver, Alejandra, ¿a poco se van a ofrecer el papel de tu vida? Pero sí te tienes que echar un acostón con el productor. No, no, no. A estas alturas de mi vida, ya con hijos, ya no. Antes sí. La verdad no. O sea, antes sí lo hubieras hecho. Tampoco, tampoco. ¿Tú sí lo hubieras hecho? Pues, es más, yo ya ahora camino así. No, 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 no. Oye, sus familias los apoyan muchísimo. Bueno, mi mujer, me imagina, también tocan escenas, por ejemplo, las escenas de cama. Pues precisamente con ellas dos, ahí tienes unas escenas. No, con Estefanía, la primera que hacemos es que, o sea, la televisión es una cosa muy jodida. ¿Por qué razón? Porque llega uno y me dice, mucho gusto, Gregorio Pernilla, me dice Estefanía Duque. Le digo, hola. Me dice, ¿ya sabes qué nos toca hacer? Le dije, pues sí, nos toca la escena de cama. Me dice, ¿y entonces? Le dije, pues dime tú. Me dice, pues tú dirás. Le dije, pues yo voy con todo. Me dice, pues yo soy actriz. Le dije, bueno, entonces vamos a la cama. Y tu mujer celosísima. Yo pensé, mira que cuando voy saliendo de la casa me dice, me dice, ojo. Le dije yo, bueno, ahí me va a hacer el reclamo. Me dijo, ojo, no me haga quedar mal, ¿no? Le dije, ¿de verdad? Le dije, mi amor, ¿quién es el perro? La noce de la cama. Eso es todo. Voy a hacer mi trabajo, ya vengo. Oye, ¿qué gran mujer tienes? Felicidades, compadre. Hombre, divina. La hija súper linda contigo. ¿Y qué tal escena? ¿Bien? Pues hermano, Marco, esa escena fue bien bonita y fue una de las escenas más de la novela, la del besito que nos dimos ahí en el carro. Ay, tan sutil, el besito. El besito, el besote, hasta hubo agarrón de todo. Muchas felicidades por estar en esta temporada de quincenos que hay paraísos. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!